Bueno, muy bien. Vamos con frases. Frases. De nuevo, es una frase anónima. Ajá. Recorre tu mundo interior y verás la carátula de lo que eres. Sí, pero estas frases son... ¿Recorre tu mundo interior? Claro, razón, claro. ¿Vos recorriste tu mundo interior, Lagi? Sí, claro. ¿Qué encontraste? Y veré, y vi la carátula de lo que soy. ¿Y qué sos? Eh, vamos a la actitud. No. ¿Vale lunga? Sí, vale lunga.